Ingenieros, empapad esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Otón, asegúrate que partimos en la décima hora. Sí, señor. Ay, señor. Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Rise, son of Rome. Y bueno, pues mi pronunciación es increíble. Y bueno, estamos ya aquí en el quinto capítulo, si no me equivoco. Rescataremos a cómodo. Solo construya nombres de paja para sus sacrificios más valiosos. Así que estará cerca. Lanzaremos el ataque en el silencio de la noche. No sé por qué, creo que no va a salir muy bien, que digamos, ¿sí? A mí me encanta el juego. Así que, nada, vamos a ver si me acuerdo de los controles. Se podía correr, lo que pasa es que ahora no me da la opción. Y encuentro un camino hacia el hombre de paja. Madre mía, la gente aquí está cagada. Este bosque, dijeron que muchos entraban, pero pocos salían de este bosque. La verdad es que tenemos un principio no muy agradable a la vista. Por así decirlo, jode con el ciervo. Sí, bueno, es normal que haya un ciervo. Eso no es extraño. Está guay los reflejos. ¿Alguien nos observa? Pues seguramente será verdad. ¿Por qué no vienen ni pelean? Vamos. Silencio. ¿A qué viene tanto miedo? Somos romanos. De la decimocuarta. Ahí está. Vámonos. No me gusta ir primero. He visto algo. Corrió dentro de la niebla. Lo he visto. Era como un animal. Un animal sobre dos patas. Silencio. Yo no me he fijado. Si estas bestias pudieran atacarnos. Allí al fondo, ¿no? Tienen la prudencia suficiente para temer a Roma. A la carrera. A la carrera, ¿no? Creo que va a ser una emboscada o algo, ¿eh? No mola esto mucho. No mola esto mucho. Madre mía, vosotros andando y yo corriendo. Y prácticamente llegamos al mismo tiempo. Ah, no, no. Corre. ¡Alto! Me adelantaré. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me tenía que adelantar yo, ¿no? Por aquí no creo que haya nada, ¿no? Porque el andar así... Ahora que no me deja correr de nuevo... Señor, ¿ha visto algo? Es el momento de decirlo, ¿eh? Si has visto algo, dímelo. Madre mía, qué miedito. Pero... Sería mejor más esparcido. A mí me da que el puente se va a reventar... Y la mitad o más se van a quedar atrás. No te pares ahí. No te pares ahí. Avanza, termina de avanzar. ¿Alguien nos vigila? ¡Eh, ojo, ojo, fuego! ¡Claro, claro! ¡Hazle tú! ¡Vuelve a...! Madre mía, qué tontería, ¿eh? ¡Los bolo! Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Espérate que no me acuerdo ahora mismo de nada. Siempre me pasa lo mismo. A ver. Esto era para golpear. Es que eso no es cierto juego. Y hace poco he jugado al Mad Max. Y claro, me lío. Pero bueno, no pasa nada. Esto era así. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Epa, compañero! Y ahí está. Venga allá, hombre. No, no, no. Uy, chaval, menos mal que lo he hecho a tiempo, ¿eh? Vale, 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 vale. Tú, pilla. Y ahí está. No. ¡Guau, chaval! ¡Qué suerte he tenido, ¿eh? He hecho la animación justo cuando él nota me saltaba encima. Y toma, chaval. Uy, pilla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y otro menos, un señor, el brazo fuera. Y muerto. Genial. ¡Eh, no! Mierda, ¿lo ven? Le he dado a un medio círculo que es... Venga, 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 venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Epa, compañero! Vámonos, vámonos, vámonos. Y tú qué, chaval, que me ibas a atacar a mí o no. Bueno, o sí, a lo mejor sí. No, no, no. Tío, qué lástima. Tengo puesto lo de la experiencia, creo que sí. Vamos a darle a este fuerte y casi, casi compañero, ¿eh? Casi compañero. ¡Epa! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Detrás tuya. No, vale. Vale, 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 vale. A por él. Ahí, ahí, ahí. Otra más. Ahí, ahí. Mierda. Que me echa para atrás. ¡No, no, no, no! Me cago en un pan y chaval. ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! Que me ha llegado a dar el fuego. Vale, lo cual es lógico. Bueno, aquí está el jefe, ¿no? Este tío va a morir. Madre mía. No sé cómo se le ha caído el casco y no ser frustrado en la cabeza. ¡Uy! Le había dado a X. Menos mal que no se ha pasado a cinemática. Se lo van a cargar, se lo va a cargar el nota este, ya verás. Creo, vamos. O eso lo tendremos que rescatar. Este tío está muerto. No tengo espada, pero tengo mano. ¡No, no, 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 no! Ostras, pues no me lo imaginaba, ¿eh? Vale, voy a ver si puedo pararlo. Vale, no puedo pararlo. ¿Qué estaban llamando a casa? Tu imperio te necesita. Creo que es Atene... Bueno, no, ¿esta quién es? Creía que iba a ser Atenea, la del primer capítulo. O la del segundo. Segundo capítulo, si no me equivoco. Pero esta tiene que ser una diosa bárbara, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea. A ver si se presenta. Madre mía, con los pelos, ¿eh? Es el rubio, pero en mujer. Con esos pelos. Madre mía, chaval. Los dioses tienen asignada alguna misión importante, ¿eh? Para mí. Vale, busca señales de acortes. Pues nada, un río por ahí. Hemos venido de arriba. De arriba, no sé ahora mismo de dónde. Pero de arriba, de por allí, supongo. Pues nada, continuemos, pues. La verdad es que es bonito el juego, ¿eh? Es bonito. Aunque esta parte sea un poco sombría y demás. Es bonito, es bonito. Aquí hay esto que es sangre, ¿no? Sangre, tío. Está guay. Vale, aquí más muñecos pintados para asustar. ¡Epa, chaval, que lo he visto! Campeón. Que no sé qué pintará el escudo romano este. Si es que es un escudo romano, que tampoco lo sé. Que creo que no. Baja, baja su que hace. Vale. Parece que no va a bajar. Vamos a ver. Podemos ir por aquí, parece ser. Nosotros no guardamos la espada ni para atrás, ¿eh? Ni para atrás. Fueguito por allí. Menos mal que me acuerdo, ¿eh? De esto. Menos mal que me acuerdo. Otro, ¿vale? Por aquí no puedo ir, ¿no? No hay nada. Vale, pues... Nanay. Nanay por ahí. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Nada, ahí sigue. Y sigue el juego. Y sigue el juego. Estaría bien que me lo pusiese dentro de un rato, ¿no? No todo a continuación, hombre. ¡Ojo! El loco de la hoguera. Este tío es el que me tiró o no. No lo sé. Pero está enfadado. ¡Hola! ¡Eh, chaval! Pero bueno. ¿Pero por qué me ataca? Si somos amigos, ¿no podemos ser amigos? Vale, vale, vale. Creo que no podemos ser amigos. ¡No! ¡No, tío! Va así que echas para adelante. Es un normal. Es un normal. ¡Toma! ¿Otra más? Vale, pues no. Son dos. Una y dos. Y, bueno, ya me lo cargo, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. Por la espalda. ¡Guau, chaval! Esa muerte está muy guapa. Me ha quitado un montón de vida, ¿eh? El golpe que me he llevado también por tonto. ¿A quién se le ocurre echarse para adelante? ¿A que te dé más fuerte o qué? Mira, por aquí puedo ir. No creo que sea el camino principal. O sí. No creo, ¿no? Pero por aquí debería haber algo. Al menos. O no, ¿eh? O no. Igual está mi muerte ahí abajo, ¿no? Vale, pues volvamos. Bueno, a lo mejor vosotros veis algo que a mí se me ha pasado aquí. Esperemos que no. Pero. Podría ser. Vale. De momento, por aquí. Está bien que el juego te posibilite ir por diferentes zonas. ¿Qué cojones? Está muy emboscada. Está. Eh. Está. No. Bueno. Por lo menos me he cubierto. Vale. Se puede no cubrir. Epa. ¿A dónde ibas, campeón? Vale, vale, vale. Epa, chaval. Vámonos. Vámonos. Y. Vale. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. No voy a poder con ese. Y. Bueno, chaval. ¿Lo ves? Lo mismo que en el Mad Max. Que me atacan dos a la vez. Y. Toma. Vale. A este me lo cargo ya. Vale. Vamos a ponernos vida. Por si acaso. No, no, no. Otra vez me he hecho para adelante. Es tonto, ¿eh? Yo soy tonto, señores. A ver, a ver, compañero. Vas a pillar. Ahí está. Y ahora sí. Vale. Tranquilo. No, hombre, no. Vale, 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 vale. Ahora, lo todo a la vez. Sí, señor. Sí, señor. Esto mola. Esto mola. Esto mola. Lo menos. Y otro. Sí, sí. Y ahora el grandullón este. Ahí está. Menos mal. Que apunto me da. Vámonos. Vamos a por él. Me cago en todo. Se ha aprovechado de la maldita roca. Y. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Y muere. No, todavía no. Ahora sí. Ahí está. Sí. Perfecto. Hasta luego, Lucas. Vale. ¿Y conseguimos un poco más de vida? Pues no lo sé si he conseguido algo más de. Bueno. Más vida que ahora tengo, ¿no? Ahora tengo más vida que antes. Pero no sé. Con este último creo que no he conseguido mucho, la verdad. Vale. Supongo que habrá que ir a la hoguera. Pero yo voy por aquí porque soy tonto. Vale, vale. Cuidado que me están disparando. A lo mejor hay que ir aquí por los arqueros seguramente, ¿eh? O a lo mejor no. Igual no. Espérate. Tenemos pilum. Y tenemos pergamino. Genial. Pergamino. 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 Vale. Tenemos mucho más pilum por aquí. Y los arqueros están ahí. Venga. Pilla. Campeón. Ahí y listo a otro, ¿no? No había aparecido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga. Pilla. Y pilla. Y ahora el otro. Pilla también. No, no, no. No nos da tiempo a moverse, ¿eh? Es que no nos da tiempo a moverse. Vale. Vamos a pillar el resto de pilum. Y vamos a bajar ya. Porque, epa. ¿Esto qué es? Vale. Esto no es nada. Me baja. Muy bien. Y ahora que la cámara se vuelve muy loca cuando baja. Bueno. Tampoco tan loca. En otro juego se vuelve mucho más loca. Pero, pero bueno. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es un poquito ahí. Hay que entrar en calor. Bueno. La verdad es que estoy sudando. Debería estar sudando. Vale. Por ahí no creo que haya nada. Pues, venga. Vamos a ir por aquí. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para. Para, para, para. Está guay. Los escenarios, la verdad es que molan. Estaría bien que, bueno. Que el agua fuese de verdad. Y no una pegatina. Pero, meh. ¿Qué se le va a hacer, no? Mola esta zona. Ojo, ojo, ojo. Están asando a uno. Le han hecho un... Esto es esparta. Pero, en vez de al hoyo, al fuego. Sí, sí. ¿Qué haces, campeón? Espérate, espérate, espérate. Espérate, chaval. Que este ataca doble. Qué bien. Qué bien. Vale. Ahora, vámonos por el otro. Vale. Le he cortado. Menos mal. Y. Cuidado. Me ataca otra vez. No. Espérate que no veo. Este aquí es muy grande. A ver. Este me lo cargo ya. Sí, señor. Eh, no. Venga, vida. Ahí está. Y ya está. Vale. Y no, no, no. No me ha llegado a dar. Vale, vale, vale. Me habrías asustado. Bueno, que ahí te aparece otro, ¿no? Pero. Ningún problema. Ningún problema. Vale. Vale. Y. Vale. Vale. Cuidado con el subnormal este. No. Chaval. Está aquí. A ver. ¿Quieres darle? Ah, no. Que te esquiva. Bueno. Pues ahora le das. Vale. Perfecto. Acabo en todo ya. Vale. Ahora sí. Sí, señor. Pilla. Pilla. Y ya está. Y muere. Genial. ¿Gano vida? Gano muy poca vida. Mira. Me voy a poner experiencia porque es que finalmente gano muy poca vida, ¿eh? No, hombre. No. Venga, 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 venga. Crate que el nota este no veo. Tranquilo. Estaría guapo que le pudiese dar a los otros como en Mad Max. Que creo que sí que puede. A ver, voy a intentar recuperar salud o algo. Sí, así sí que he recuperado salud. Vale. Por el brazo. Madre mía. Chaval. Me encanta esta animación. Hola. Hola. ¿Qué pasa, compañero? No. Lo he esquivado de mi lado. De milagro. A ver, fuera. Y. Toma. Uno. Dos. Y. Nos ponemos de experiencia porque este tío me... ¡Uh! Me va a dar bastante experiencia. Adiós al brazo, ¿no? Haciendo el brazo. Quería que le iba a cortar la pierna, pero no. Haciendo el brazo. Guay. Esa muerte no la habíamos visto nunca, ¿eh? Mola, mola, mola. Muy bien. Pues sigamos por aquí. Vamos a liberar a estos. ¿Vale? Eh... ¿Hola? Gracias, Chavo. Hemos salvado a todos. Vamos. Vale. Somos tres. Sí, señor. Pero todavía quedarán más. A lo mejor me he dejado alguno de... No sé. Pues si imagináis que me he dejado alguno... Eh... En camino... Eh... Que ya me he pasado. O sea... Sería un poco... Je. Un poco de manco, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a ir por la izquierda. Que no sé por qué. No sé por qué, no. Por nada. Vale. Pues ya está. Seguimos por aquí. Espero que se me esté escuchando más o menos bien. Aquí tenemos barriles. Lo cual no me mola nada. Así que muévete, Pablo, ya. Ahí está. Aquí tenemos más barriles que tampoco me llegan a molar. La cámara se vuelve toloca. Y... Toma. Uh, chaval. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espera. Me cago en todo. Si digo que te espere, te espera. No. No. Me cago en diez. Bueno, bueno, bueno. Realmente aquí podría ser esto. Boom. Pa, 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 pa. Vale. Lo matamos. En la siguiente. Para, pa, 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 pa. Lo matamos. Muy bien. Y ya se acaba el foco. La muerte te espera. Bueno. Pero técnicamente. Es rápido, pero bueno. Es efectivo, ¿no? También me podía haber cargado. ¡No! Pero ¿cómo cojones me ha dado si le he dado a esquivar? A ver, tú. Pilla y ya. Vale. Vale. Y vale. Muy bien. Y ahora, a por sí que bombo. Bueno, pues la he esquivado bien, ¿eh? Vale. Vale. No puedo. No, no. Qué pesado que eres, ¿eh? Me cago en los escuditos de mierda. No. No. Joder, Pablo. Estás amamonao, ¿eh? No. Pero que le estoy dando animación. Vamos a ponernos vida porque la necesitamos. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy detrás. Muy bien. Y conseguimos bastante salud. Perfecto. Vamos, un trocito de eso. Genial. O sea, vale, estoy... Es que jugar tantos juegos, abrir esas jaulas. Vale. Perfecto. Ya lo liberan ellos. Guay. No han hecho nada, creo. O sea, soy yo el único que... Soy el único que ha hecho algo. Y además creo que... Vale, sabía que tenía que pasar aquí algo. De ahí los barriles, de ahí también el escorpión este o ese. Sí, creo que se llama escorpión, ¿no? Vale. ¡Venid, venid! ¿Vienen o qué hacen? Organiza formaciones defensivas, ¿vale? ¿Y qué es que se dedica, compañero? O sea, tengo que irme yo directo... Vale, vale, vale. Tengo que irme yo directamente aquí a organizarlos. Vale, protege... Vale, este lado, arqueros. A ver qué... Bueno, da igual. Arqueros. Yo me voy a poner a la derecha. Al disparar. Vamos a poner un efecto de vida. ¿Viene alguno? ¿O qué? Vale, por ahí viene. Le he dado antes. Más que nada porque sabía que no flotaba del tirón. Perdonad. Vale, uno menos por aquí. Otro menos por allá. Ahí está. Sí, señor. Bastante difícil esto. Vale, creo que hay otro más por aquí. Ok. Pues sí, sí que hay otro más. Menos mal que no me disparan a mí, que soy supuestamente el más importante. Vale. ¿Estos vienen o no? Joder. Creía que iban a venir. No, no. Se retiran. Qué cobaldes. ¿Ya está? Vale, perfecto. Ahora, siguiente posición. ¿Por aquí puedo ir? No puedo ir por aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues nada. No puedo ir por aquí. A dar el rodeo. Joder, compañero, tío. ¿En serio? Te voy a descender a la decimotercera, ¿eh? A ver. Avanzamos un poquito más. Que también digo. ¿Para qué cojones queremos avanzar un poquito más? Si estamos bien. Pero bueno. A ver qué pasa. Yo hubiese aguantado en esa posición. Yo hubiese dejado que viniesen, ¿no? La verdad. A ver. Pueden venir incluso por arriba ahora. Mira, agüita. No sé cómo ha salido esa onda. Ni esa otra. Ni esa otra. O sea, las ondas aquí están muy locas, ¿eh? Pero que muy locas las ondas. Vale. Por ahí arriba tenemos a muchísima gente. ¿Vale? Simplemente seguimos avanzando. Si puedes. Si no puedes, pues corre. Porque al parecer no puedo. Venga, venga, venga. Venga. Vamos a pillarles a todos. Ahí está. Todo muerto. Todo muerto. Genial. Vale, vale, vale. Gira solo. Simplemente le estoy dando para adelante. Y ya. Aquí seguimos. No. No, 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 no. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Huyen al final. Para lo que le ha servido, ¿eh? Al final. Perfecto. Se han acojonado, ¿eh? Me han visto ahí con todas las lanzas y demás. Y se han acojonado. A ver, a ver si podemos llegar a darle. Y... Y ya. Vale. Nadie es disparado. Genial. Vamos a ver si podemos darle a eso. ¡Uah, chaval! ¡Morid! Madre mía. Esto está chetado, ¿eh? Esto está chetado, señores. ¿En cuántos pinos tenemos? Además, ¿de dónde lo sacamos? Creo que lo sacamos del culo. ¿Por qué otra cosa? Claro, pero eso estamos siempre tan derechos. Vale. Perdonadme un momentito. Bueno, pues nada. Ya estoy aquí. Que al final no era nadie el que llamaba. Me cago en pan y nevamos. Que se ha cortado cuando lo he cogido. En fin, continuamos. Me cago en todo. Eso está toriado. Ahora. Seguramente me llamarán porque es que he cambiado de compañía de teléfono. Nuestros hermanos dependen de nosotros. ¡Seguidme! Mira, aquí sí interactuamos con el agua. Eso mola tampoco que lo hagamos estupendamente. Pero sí interactuamos, lo cual está bien. Vale. Y nosotros seguimos por aquí, enfrente. Perfectito. ¿Por aquí puedo ir? No. No me deja. ¡Ojo, eh! Ahí tenemos a los otros soldados romanos. Y los van a azar. Tanta monería que ha hecho para lanzar un palo. Bueno, pues muertos esos romanos. Quedan en los otros romanos. Así que venga, vamos a darles para el pelo. Nunca mejor dicho porque tienen que tener bastante. Toma. Móvete, Pablo. Móvete otra vez. Móvete otra vez. Y ahí está. Ahí está. Se baja por este. Epa y epa. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Quién, quién, quién? El otro. Este y este también. Vale, perfecto. Sí, señor. Y... Sí, señor. Ahí está. He parado un poquito para que lo veáis. ¡Eh! Chaval. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy detrás. Tú ya. Chaval. No se entera, ¿eh? No se ha enterado. Vale, venga. Venga. Dale fuerte. Hay algunas veces que le cuesta continuar golpeando. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, me voy a cargar ya este. ¿Dónde estoy? Aquí detrás. Muy bien. Y vamos a por él. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Creo que tenemos que hacer aquí algo. Ah, vale. Que viene simplemente, ¿no? Bueno. Ningún problema. Creía que estaba ardiendo otra cosa o algo. Hola. Perdón. Perdón, tío. Sigue, sigue con lo tuyo. Sigue con lo tuyo. No, no te vengas para aquí. Que sigas con lo tuyo. Bueno, pues nada. Si no sigues con lo tuyo, te doy. Ya está. Ahí está. Y... Pilla. Muy bien. Muy bien. Y hasta luego, Lucana. Qué bien. Abrir la jaula. Las ondas, la verdad, es que están un poco exageradas. Pero bueno. No está mal. No está mal. Vale. Supongo que tendremos que seguir por aquí. Vida de los Romanos está casi al tope. ¿Qué están haciendo? Y... Y ya está. O sea, ¿tenemos que proseguir por aquí o qué? Sí. Vale. Pues nada. Un cortecito que acabo de hacer. Me cago en todito. En todito. Porque me han repartido de leches. Pero un montoncito. Pero se van a cagar. Se van a cagar. Mira. Este tío haciendo... Es que es un normal. Es que es un normal. A ver. Aquí hay demasiada peña. ¿Vale? Vamos a relajarnos todos un poco. A ver quién ataca. Ataca el pringado este. Pues yo le doy. Vale. Ya está. Ya no ataca más. Ahora me ataca el pringado. ¡Eh! Joder. Muévete, tío. Si lo estoy dando bien. Porque me sé los comp... Vale. Ahí me la he comido yo de gratis. Porque soy tonto. Vale. 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 Y venga. Pilla, compañero. Ahí está. Sí, señor. Y ya tengo la vida. De nuevo. Epa. Epa. Y epa. Muy bien. A ver. Vamos a ir cargándonos. No veo nada con el maldito fuego de la mierda. Joder. Es que voy a mear el fuego, ¿eh? Para que se apague. Me cago en todo, chaval. En tu prima también. Ahí está. Vámonos. Y epa. No. Me cago en todo. Joder, tío. Pero ¿quieres golpear a quien yo te estoy diciendo? Gracias. Joder. Es que he golpeado al de la antorcha cuando no quería golpear al de la antorcha. Que ahí está ahora el piramanos de los cojones. Nada, tío. Dime. Venga, 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 venga. Saca. Es doble, tío. Le cuesta, le cuesta esto, le cuesta esto. Vámonos, 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 vámonos. Ya está. Venga, fuera. Uh. Me vuelvo loco. Ya está. Venga, abren las jaulas. Me cago en Panini. Colega. Vale, plato. Ahora mismo tengo que tirarlo. Dios, estoy adentro de verlo. Vamos. Ya está. Bien, pues nada, por el resto de los unnormales estos que me están poniendo histérico. También ha sido el problema del teléfono de los cojones porque me revienta que esté sonando varias veces y que luego, en fin. Vale, tranquilo, compañero. Vale, aquí hay, aquí hay bastante peña. Eso está guay. Hola, ¿qué te pasa a ti, campeón? Uy, casi, casi. 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 Vale. A por este que voy. Ahí está. Pim, pan. Lo hacemos otra vez así. Pim, pan. No. No. Epa. No me ha dado, ¿no? Vale. Temblores claros, tío. Vale, vale. Y vale, mola. Me alejo un poquito más. Y pilla ya. Nada, tío. Todavía no, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pues venga. Ahora sí. Vámonos. Genial. Vale, siguiente. Tú eres el siguiente. Toma, chaval. Pilla. Ahí está. Por la espaldita. Casi todos tus hombres muertos. Bueno, pues. ¿Qué quieres que te diga, tío? Si son unos mancos. Hombre, queda todavía más de un cuarto, ¿no? Un cuarto justo. Tampoco es para desagerar tanto, tío. Vale, ¿tenemos que ir a esa hoguera o qué? Punto de control. Aquí puede pasar algo emocionante. Y creo que supongo que será por ahí, ¿no? Sí. Por ahí, por este camino. Porque no podemos subir. Más romanos muertos. Nosotros no teníamos tanta gente, tío. Nosotros no teníamos tantos romanos. ¿Y esto qué es? Están charcados, ¿no? Lo siguiente. Coño, masacre, ¿eh? ¡Uep! Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué hay aquí. Que parece que no hay nada. No, no hay nada, tío. Bueno, pues nada. Ya que hemos comprobado que no hay nada. Vamos ahora a una cinemática, supongo. Que tiene toda la pinta, ¿eh? Algún jefe. Una línea. Guardad la puerta. Buscaré a Vitalión. Guau, chaval. Un muñeco de... Ahí es donde va a estar Vitalión. Esto tiene que arder estupendamente. A lo mejor está arriba enjaulado. Este tío es el que me tiró, ¿eh? Se llama Gloth, el jefe minuta 1. Vale. Solamente es él. Vale, está ardiendo ya. A lo mejor tenemos un buen tiempo. Así que habrá que darle bastante, bastante cariño. Bueno, 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 bueno. Que se cae. Ostras, y está lleno de romanos, tío. Son diferente jaula, diferente tipo de nivel. Pues hay que hacerlo rápido. Hay que... Venga, 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 ven pa' acá. Filipollas. Vale, sí. Ah, pues no, tampoco. Entonces, ¿qué coño hay que hacer? O sea, no entiendo lo que hay que hacer en esta parte, tío. Y ahora, mira, me caigo. O sea, no entiendo lo que hay que hacer. No entiendo. Vale, habéis visto un corte, me cago en panini. Habréis visto por qué he muerto. Es que no sé. Cuando está ahí, no sé qué tengo que hacer. He probado con cuadrado, que sería lo típico, que sería atacar. Con X, espérate, que se me va la hoyo. Con X, que sería lo típico de cubrirse, ¿vale? De hacer contra, ¿vale? Pero parece ser que no... No me da tiempo, ¿vale? Pero parece ser que no sirve. Por lo tanto, no tengo ni idea de qué es lo que tendría que hacer. Y esto, o sea, es muy aburrido el combate este, en realidad. Porque en el momento es muy sencillo. O sea, no se hace mucho. Desesquivarlo, que no es nada complicado. Tres veces o dos, depende del tiempo. Y ya está. O sea, qué complicado. Y si le doy un ataque fuerte, pues no llego a quitar la defensa. Si le doy con el escudo fuerte, pues tampoco. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Porque no sé muy bien lo que es. Triángulo era. Triángulo era, tío. Triángulo era, colega. Triángulo era. Era triángulo, tío. Vale, pues ya lo sabemos. Es que he probado con cuadrado, con X, con círculo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No me digas que falla ahora por tiempo o algo. No, no. Vale, no. Cambio de escenario. Nuevo punto de control. Bastante guay esto. ¿Qué cojones? Así, por la cara, o sea. Por la cara. Vale. Nos aprendemos los nuevos. Vale, es lo mismo. No ha cambiado. Al parecer no ha cambiado. No has cambiado, tío. No, no. Vale, triángulo. Menos mal que le he llegado a dar. Toma, pilla. Pues no. Lo ve. Es que no puedo hacer que pille. Venga, venga, venga. Ya será menos. Una y dos. Porque la otra no me va a dar tiempo. Vamos, 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 vamos. Ya está. Pues nada. Vale. Ahora sí. Una, dos y tres. Genial. Vale. Por la palita. Ahí está. Y ya está. Muy bien. Venga, 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 venga. Ah, como veis, el combate no puede ser masoso en realidad. Vale. Y ahora voy a preparar este. ¿Lo ves? Lo para. Aún así lo para. Y eso que es quitar la defensa y tal. Espera, espera, espera. ¿Qué va a hacer? Vale. Podría haberlo esquivado, supongo, ¿no? Ok. Es que no sé si había que esquivarlo o no. Sí. Ahora, ahora sí, ahora sí. Es que algunas veces sí, pero otras veces no. Pues nada. Va a venir para mí. ¿Lo ves? Otra vez, tío. No sé muy bien cuándo hay que esquivarlo y cuándo no. O sea. Creo que la primera hay que esquivarlo. Sí, puede ser. Ahí está. Sí, señor. Vamos a darle ahora. Venga, venga, venga. A ver si le puedo dar. Vale, dos. Por lo menos. Muy bien. Me creía que me había dado. Vale. Y cuidado que va a coger carrerilla. ¿O no? Una y dos. Y ya está. Perfecto. Easy. Muy easy. Me ha dado de gratis. Por cosas que yo no sabía, pero... Chaval. Muere. Cabeza afuera. Cabeza afuera. Muerte. 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 Pero cabeza afuera. Cojones, tío. 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 Y esa ariete de dónde ha salido. Bueno, bueno. Supongo que habría ahí uno. Pero es que... No sé. Están enfocados demasiado rápido. A ver. Vitalión todavía no está consumido por el fuego. Los otros sí. Pero Vitalión no. De momento no. Que bueno. También le podría haber dicho a los compañeros que intentasen pillar el ariete mientras yo luchaba con el otro. Pero bueno. Vea. Pues son muertos. Los que están con el ariete habrán muerto también. Menos Vitalión. Doscientos hombres por Vitalión. Fijaos. A veces un hombre debe mirar más allá de lo que cree ver. Ajá. Bien hecho, Marius. ¡Soldados! ¿Eh? ¿Y este quién es? ¡Soldados! Este es cómodo. No creo que esté muy cómodo ahí. ¡No os quedéis ahí, puercos inútiles! Y tiene la misma cara que el otro. ¡Sacadme de aquí! Este tío es gilipollas, ¿sí? ¡Sacadme de aquí ahora! Supongo que es nuestro glorioso líder, el general Cómodo. Sí, el hijo del emperador. Lo ve el hijo. ¡Sacadme de aquí, estúpidos! Es que es para meterle... ¡Os lo ordeno! ...un hachazo, ¿eh? Es tu victoria. Son tus honores, centurión. Voy, señor. Mis honores. ¡Vamos, vamos! ¡Maldito idiota! ¡Eh! Vale, no sé. Por un momento quería que lo iba a matar. Que yo lo mataría. Bueno, no sé. No ha hecho nada el pobre, ¿no? ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! Pero bueno, está flipado, ¿qué? ¿Qué es mía? ¿Serás un normal si tiene frío con esa capa? Creo yo, creo, ¿eh? Ojo. Creo yo que no le va a servir de mucho. Pero bueno. Hámodo estaba a salvo y Osvaldo aceptaría la paz. Di gracias a los dioses porque este horrible baño de sangre estaba pronto a terminar. Podría regresar con mis hombres a Roma. Empecé a comprender por qué el comandante Vitalión cuestionaba la conveniencia de aquella campaña. ¿Cuántos habían dado a la vida por lograr esta mal llamada victoria? Por mí, ya no hay más sangre que de armar. Aquí los bárbaros. Y este es el padre de Cómodo. Gobernador, aquí traigo a Osvaldo, rey de los britones. Ha renunciado a esta rebelión. Se someterá al gobierno de Roma. Y en adelante, solo luchará para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos. Alteza Cómodo. No pedimos más que justicia para nuestro pueblo. Tratados como iguales. Ya sé a quién me suena. Así podremos vivir en paz. Ojo, que a lo mejor se vuelve el otro, ¿eh? Así pues. Todos podremos vivir en paz. Genial. En la paz de Roma. No sé por qué, creo que a lo mejor es una cabeza o algo, ¿eh? Es la voluntad. La paz del emperador. Solo necesita la marca del rey en ese mergamino y podremos irnos de esta isla perdida. El emperador, mi padre. Sin duda, es sabio y justo. Vale, este es cómodo. Eso es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo. ¿Se lo va a clavar a quién? ¿A la hija o al padre? Es el sello del emperador. Extensión directa de su voluntad y del poder de Roma. Levanta. Ojo, ojo. La hija está alerta, ¿eh? Abrázame. Verás, encima por la espalda. Él lo sabe. Él sabe que le va a clavar el puñal. ¿Al cuello dónde? Al costado. ¿Cómo osas? ¿Otra vez? Clavadito al padre, ¿eh? Debe ser apuñalada, ¿eh? Ore con el combo osa. ¿Cuántas apuñaladas me man? Mínimo ocho. Tiene buena dentadura, ¿eh? Para ser bárbaro. Por la marca del emperador. Se ha hecho. Su voluntad. Los bárbaros no mataron a mi padre. La misma marca. De la espada que... Ostra, ojo, ¿eh? Ahora, arrodillado. Gua, chaval. ¿A qué esperáis? De rodillas. No es el momento, óvvica. Eh, eh, eh. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Mi padre es un dios. Es un brujo como el de... Yo soy un dios. Jeje. Obedecedme. Como a los dioses. Claro, claro. ¡Oh, toma, pedrada! Por capullo. ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Oh, toma, toma, toma! Llévanos al puerto. Vitalión. Te ordeno que controles a esta turba levantisca. ¡Conserva la ciudad! Lo pagaréis muy caro. Mataremos a los hombres, a las mujeres y a los niños. Y defecaremos en vuestra tumba. ¡Qué asco, tío! Madre mía, eh. Esto es lo que nos espera en el próximo capítulo. ¡Cerrad las puertas! ¡Hay que mantener su ejército fuera a toda costa! Yo tomo el control aquí. Tú ve a las murallas. Marius, necesitamos tiempo. Debes contener al enemigo y todo lo posible para así. Llevar a nuestros civiles hasta los muelles. Haz cuanto puedas. Nos veremos en el tribunal. ¡Vete ya! No creo que vas a morir, eh. Pero bueno. Va, chaval. Pues no vea. Qué hijo de puta el niño también, eh. El cómodo ese. Bueno, pues hemos sabido la gran verdad. Una gran verdad que hará que... Ostras. 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 Ahora mismo acabo de caer, si os acordáis. Madre mía. Madre mía. Vale. Ojo al dato, eh. Bueno, no voy a poner esto. Ojo al dato. Porque Marius, recordad que perdió a sus padres. Y a manos de los bárbaros. Pero los bárbaros empuñaban, pues lo que venía siendo el sello de Roma. O un sello más o menos parecido. Un sello que cómodo tenía. Así que, lógicamente, ha sido y como cómodo creo que de Roma a Roma, pues resulta que la propia Roma había hecho que matasen a nuestros padres. Y a mi hermana, ojo. Y a mi hermana, que estaba... Que no la vi. No la llegué a ver. O sí, no la... No, creo que no la llegué a ver. Pero bueno. El problema es ese. Entonces ahora creo que Marius se va a querer vengar de Roma. Y por eso, el principio del juego. ¿Os acordáis que nos metemos en una sala con el gordo ese que estaba corriendo y demás? Creo que realmente le estamos contando la historia a él. Porque todo esto es la historia de lo que ha sucedido para llegar a la situación del capítulo 1. Bueno, así que nosotros le estamos contando todo eso para decirle el motivo del por qué queremos matarle. Lo cual mola bastante. Mola bastante. No es la primera vez que se ve en el juego o en el cine. Pero, eh, cuanto menos original y eso mola bastante. Por otra parte, el jefe, el que ha muerto, el jefe de los bárbaros, tenía la misma voz. No sé si os acordaréis de la serie de Evil Within. Una pedazo de serie. De que el doctor que estaba... Que acompañaba acá a nuestro protagonista. Nuestro protagonista era Sebastián Castellanos. Y había un doctor que era el que cuidaba de Leslie. Que no me acuerdo ahora mismo. Pues tienen la misma voz e incluso me atrevería a decir que el diseño de la cabeza es un poco parecido y todo. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado. Veremos qué ocurre en el próximo capítulo. Que madre mía. De momento tenemos que subir las murallas. Y a ver qué es lo que pasa. Porque a lo mejor no podemos contenerlos. O a lo mejor sí. A lo mejor muere Vitalión. Que yo creo que morirá. Ese tiene pinta de morir. Pero, ¿cuándo? Pues no lo sé. Creía que iba a morir en este capítulo. Pero no ha sido así. Se ha salvado. ¿Se salvará más tiempo? ¿Tendremos que luchar contra él para derrotar a Roma o algo? No tengo ni idea. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!